chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como lo vieron en el título el día hoy venimos con un vídeo bastante bueno y lleno de mucha información actualmente vamos a estar hablando un poquito referente sobre filtraciones ya que tenemos disponible el servidor avanzado yo me he entrado un poquito en lo que serían los archivos del juego y vamos a estar viendo algunas de las skins o algunas de las temáticas de los objetos que vamos a tener disponible para la próxima actualización obviamente chicos ustedes ya saben que si les gusta este tipo de contenido apoyar el vídeo con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para yo no estarles trayendo más contenido relacionado sobre free fire actualmente chicos y quiero decirles que muchos de estos ítems no los podemos estar viendo directamente desde el juego pero obviamente si tenemos lo que sería una vista previa de más o menos como se estarían viendo los primeros ítems que les voy a estar especificando serían algunas de las skin que vamos a tener disponible para esta próxima actualización que por el espacio especificar algunas de estas creo que tenemos skin bastante sencillitas posiblemente algunas de estas que les estaré pasando especificar por ahí sean temáticas de oro royal no les voy a estar asegurando nada pero bueno igualmente ustedes por ahí pueden estar viendo algunas de estas en cuanto a emotes si nos vamos a lo que sería la tienda y por acá les he conseguido algunos de estos como se los digo chulos lastimosamente no los podemos estar viendo pero si podemos estar viendo la referencia de más o menos como van a ser por acá tenemos este primero que se llama pistolón aplastante tenemos este otro de por acá que se llama por aquí tenemos este otro por acá que se llama 100 estructuras glue ojo con esto y que creo que este puede ser gratis por estar haciendo alguna especie de misiones con paredes glue como nos especifican por acá tenemos este otro de por acá que se llama emote viaje al amanecer que nos dice si obtiene al llegar al rango eróico en battle royale o duelo de escuadras dos ocasiones en el 2024 ojo con este que también puede ser gratis esperemos y los emotes se vean en bastantes pachiritos dentro del juego como se los digo chicos algunos de estos no los podemos estar viendo más sin embargo tenemos algunos otros que salieron en actualizaciones pasadas que por ahí se lo van a estar viendo obviamente creo que fueron un poquito modificado como lo sería este mote que creo que anteriormente se veía de una forma completamente diferente y ahora se lo pueden estar viendo por ahí y vos junto con esto tenemos disponible este otro mote que también salió en anteriores actualizaciones pero por ahí creo que le modificaron algo para que ustedes tomen en cuenta esto y ya por último tenemos disponible este otro de por acá que sería creo que una animación de entrada o algunas de estas serían animaciones de entradas para que más o menos ustedes tomen en cuenta lo que sería esta información junto con esto chicos también quiero decirles obviamente que tenemos disponibles algunas skins de armas que de hecho si nos vamos rápidamente por acá les tengo disponible algunas de estas tenemos un machete coronado ojo con este actualmente no nos especifica nada de hecho no podemos estar viendo lo que sería el estilo pero por acá tenemos una referencia de más o menos como puede ser junto con esto chicos tenemos disponible esta voz se llama osferos ojo que esta si nos deja verla de hecho por acá ustedes la pueden estar viendo no me canso de decir en cada actualización chicos que esta temática de dos son bastantes grandes y no me llama mucho la atención para estar jugando en las partidas pero bueno igualmente ustedes por ahí pueden estar viendo lo que sería esta temática está bastante facherita qué opinan ustedes referentes sobre esto a mí en lo personal me gusta mucho en lo que sería la temática junto con esto chicos encontré también lo que sería esta ump que de hecho por acá arriba no sé si ustedes logran ver bien esto hace referencia como una mp5 tiene el diseño más o menos de una mp5 yo pensé que iba a ser así según lo que nos especifica nos dice en un mp viaje viaje al amanecer muy importante con eso porque en la descripción no se especifican si obtiene al llegar al rango heroico en battle royale o duelo de escuadra en seis ocasiones en el 2024 o sea que esta arma va a estar llegando para el 2024 en lo que sería el free fire lo importante de esto chicos es que nos especifican más o menos cómo va a ser el diseño que de hecho dentro de los archivos del juego tenemos disponible mucha temática como como en referencia a esta águila que por ahí ustedes la van a estar viendo que posiblemente sea parte de algún evento y al igual de esto tenemos disponible lo que serían los atributos que nos dicen el rango le aumenta 2 el daño le aumenta 1 y el cargador le baja 1 para lo que sería esta skin ojo con esto que está bastante bien tiene algunos privilegios por ahí junto con esto chicos también obviamente la woodpecker evolutiva que obviamente ya se los había especificado de hecho por ahí les estaré dejando una imagen para que ustedes tomen en cuenta lo que sería el diseño ya que actualmente por acá no nos la especifican creo que esta woodpecker chicos va a estar un poquito facherita actualmente si le damos en mejorar por acá podemos estar viendo los privilegios que vamos a tener disponible y yo ya se los había especificado anteriormente pero nuevamente ustedes por acá los van a estar viendo para que más o menos lo tomen en cuenta creo que por acá tiene un poquito los atributos buggeados o no sé si vayan a ser así pero bueno igualmente ustedes por ahí lo van a estar viendo 2 de daño y 2 y menos 2 de cargador ojo con eso vamos a estar viendo lastimosamente no podemos ver muchas de las cosas creo que dentro de los archivos del juego tenemos disponible el emote especial para esta que no sé si de pronto por ahí se los estaré pasando a especificar si es que los llego a encontrar obviamente próximamente si llego a encontrar más información se los estaré sacando a especificar por ahí más completa obviamente chicos aparte de estas 4 skins de armas vamos a tener muchas más que de hecho ustedes por ahí en la pantalla lo van a estar viendo y creo que se ve bastante facherito en lo que serían algunos de estos aspectos algunas van a estar llegando gratis en el modo de juego este de casa de zombies y algunas obviamente si con diamante junto con estos chicos también tenemos disponible por acá una nueva temática de voces actualmente tenemos como paquetes de voces para la próxima actualización donde nos especifican diferentes de estos tenemos tanto de navidad como de halloween y otros que son como temática de streamers para que más o menos ustedes lo vean por ahí que de hecho les estaré pasando a especificar esta temática porque cada uno tiene su voz diferente felices fiestas oye tranquilo viejo y el recalentado y el recalentado feliz año nuevo y mi regalo arre arre ayuda pariente tierro causticidad verdad buen trabajo compa si chicos como lo vieron por ahí obviamente sólo tenemos dos disponibles donde podemos estar escuchando lo que va a ser obviamente la temática estos otros dos lastimosamente no han sido agregados pero creo que próximamente los pueden estar agregando para la próxima actualización igualmente ustedes por ahí van a estar viendo lo que sería esto que opinan referente sobre esta temática junto con esto chicos también les paso a especificar por ahí algunos tokens que encontré también dentro de los archivos del juegos que algunos tienen temáticas de hiper libro otros tienen temáticas como de criminal que de hecho chicos les paso a especificar que para esta próxima actualización uno de los eventos especiales que vamos a tener disponibles va a ser con la temática obviamente este criminal actualmente por ahí les paso a especificar lo que sería un banner que creo que también podamos tener disponible un nuevo criminal vamos a estar en lo que sería la espera igualmente pasarles a notificar esta información también chicos tenemos disponibles algunos vehículos que lastimosamente tampoco se pueden estar viendo pero por acá podemos estar viendo los diseños de más o menos como pueden ser por acá ustedes pueden estar viendo cada uno de estos que de hecho esta motocicleta de acá abajo es muy parecida pero tienen una temática completamente diferente esta se llama movimiento del clan y esta la tenemos disponible se llama velocidad a ver vamos a ver del clan ojo unas creo que son como con esta temática de guerra de clanes si no estoy equivocando igualmente por acá podemos estar viendo algunos de los diseños de estas motocicletas que también vamos a tener disponible para la próxima actualización también chicos por acá he encontrado nuevos colecciones que creo que es lo que nos podemos estar equipando por este lado acá chicos del perfil que creo que se llaman títulos a ver vamos a ver si efectivamente son títulos para esta próxima actualización vamos a tener nuevos títulos como lo serían 6 años nos dicen si obtienen alcanzar la segunda etapa del logro en abrir y cerrar los ojos o sea cuando tengamos 6 años en el juego vamos a estar obteniendo lo que sería este junto con esto tenemos este otro de 7 años y creo que vamos a tener muchos más pero por el momento solo se encuentran disponibles estos dos de por acá al igual de estos chicos pues creo que muchos de ustedes entraron en el video por eso sería la temática de las incubadoras efectivamente chicos dentro de los archivos del juego hemos encontrado nuevos pergaminos o nuevos planos para estas incubadoras el primero sería reino salida del sol obviamente no sabemos cómo va a ser esta temática si va a ser temática de armas si va a ser temática de skins pero igualmente por acá se los paso a especificar tampoco nos muestran lo que sería el diseño obviamente no se especifican se obtiene principalmente la incubadora es el ingrediente necesario para fabricar el conjunto bueno son skins del reino del amanecer para que más o menos ustedes lo vean por ahí y al igual de esto tenemos disponible lo que sería este plano conjuntos conejos ojo con esto no se especifican se elabora de la incubadora y es necesario para el ingrediente para elaborar el conjunto del liebre actualmente chicos para las personas que no sepan tenemos disponibles o varias actualizaciones atrás estuvieron llegando varios conejos textureros que a arena free fire se le ocurrió meter esto y en diferentes servidores estuvieron llegando para nuestro servidor lastimosamente no chicos pero obviamente con este pergamino hay una posibilidad de que de pronto esté llegando una incubadora de estos conejos yo me voy a estar guardando mis tickets no sé si muchos de ustedes los canjearon pero yo si los tengo en mi cuenta para estar esperando cualquier cosa que garena free fire nos traiga posiblemente sea alguna cosa que ellos nos hayan hecho a nosotros para que nosotros nos asustemos cambiemos nuestros tickets y después traigan cosas épicas por eso yo prefiero esperar obviamente a ver si es que de pronto las quitan de nuestro inventario o pasa alguna cosa relevante como esto que pueden estar llegando incubadoras de conejo aparte de esto chicos tenemos disponibles algunas mochilas por acá tenemos la mochila rugido coronado ojo con esta una skin de mochila como de tigre a ver si se ve no se ve equipada en el personaje pero bueno vamos a mirar esta otra de por acá tenemos mochila de clan para que más o menos ustedes la vean tampoco la podemos ver equipada al igual de esto tenemos esta cajita de botín resplandor que por acá podemos estar viendo los diseños obviamente los ítems porque actualmente no se encuentran disponible tenemos esta tabla transito masivo ojo que es como una tabla de un autobús está bastante facerito ya estamos llegando al final de las filtraciones chicos y creo que nos faltan muy poquitas cosas por estarles mostrando esta próxima actualización actualmente chicos quiero notificarles obviamente vamos a esperar que nos cargue esto por acá de que aparte la habilidad de wukong que ustedes ya saben que fue pues modificado tenemos esta habilidad extra que sería una habilidad especial de él donde se convierte en un mono helado vamos a tener también una temática completamente diferente en lo que sería otros personajes que de hecho yo me he encargado de conseguirles lo que sería esto y rápidamente por acá pasamos a ver esta habilidad que creo que es la habilidad para el personaje homero si no me estoy equivocando actualmente chicos tenemos la habilidad original que lanza lo que sería el drone para que más o menos ustedes vean y obviamente las personas se quedan quietas para esta próxima actualización va a ser lo mismo pero ya ahora va a ser como tipo congelado como más o menos ustedes lo pueden ver por ahí junto con estos chicos tenemos también para taxuya ojo con esta la habilidad original de estar corriendo obviamente y tenemos por acá esta que también es como correr pero tipo de nieve para que más o menos ustedes lo vean por ahí también está bastante facherita próximamente de pronto las estaremos probando en lo que sería dentro del juego al igual de estos chicos tenemos disponible por acá una la delta que solo nos especifican los efectos posiblemente sea una temática bastante facherita porque pues se ve bastante bien y ya por último chicos tenemos el transformador de apariencias que va a ser con la temática del aspecto legendario es un transformador de apariencias bastante facherito y a mí en lo personal me gusta lo que sería la temática no sé ustedes que opinan referentes sobre esto nuevamente se lo repito me gusta bastante se ve bastante facherito la skin esperemos si el aspecto legendario se vea tan facherito como lo sería este aspecto de todas maneras chicos estas serían algunas de las filtraciones de todas maneras chicos esta sería más o menos la información del video que opinan ustedes referentes sobre todo esto ya saben nuevamente chicos si el video a ustedes les gustó apoyar el video con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente free fire